A ver, tenemos dos regalitos. ¿Aquí dónde estaban? ¡Eh! ¡Venga, morocho! ¿Cómo se llama? ¡Sebastián! ¡Venga! Un regalito para Sebastián porque anda activo y aquí... ¡Venga! ¡Tiago! Pero salte más. Que ahora sí vamos a la segunda ronda. Vamos a ver quién va a ganar. A ver, papitos. Váyanse acá, también ahí atrás. El que no está haciendo atrás... Papito, tráigale. Con toda la confianza, cójale la manito y le dice... ¡Venga, hermano! ¡Venga, hermano! Papito, por favor, no hace almas de su hijo. ¡Defrente a la mirada! ¡Defrente a la mirada! ¡Eso! Que todos los papitos quieren ver. ¡Ya, vamos! ¡La siguiente! ¡Todos marchando! ¡Aca, aca! Soy escogido para la conquista Jesús ha vencido Dios subida a la cruz ¡Aca, aca! Soy un soldado ¡Tengo contigo y marchando! ¡Aca! ¡Dios está conmigo! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Tengo el Espada en tu palabra! ¡Egenio de la salvación! ¡Con la coranza de justicia! ¡Aca, aca! ¡Y el cinturón de la reina! ¡El cinturón de la verdad! ¡Y con mis pies oscitaré! ¡Esta, Elena! ¡Aca, aca! ¡Tengo el Espada en tu mente! ¡Soy escogido! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Tengo el Espada en tu casa! ¡Tengo el Espada en tu casa! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! Y con esa chica larga, el lleno de la salvación Muy bien, lleno gobernador, a la de justicia Y a la gente va a cantar, el cinturón de la verdad Y conmigo me cantaré, y conmigo me cantaré Ya, estoy, vamos a premiar a los ganadores Regalitos por favor Ya mismo tenemos un invitado especial ¿Quién quiere saber quién es el invitado? Viene de muy lejos Pero ya mismo, un ratito, por favor A ver, aquí yo vi Él, de amarillo, ¿cómo se llama? Alex Ploa, venga Aplausos para Alex Muy bien Apá Tú, eso Venga, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo soy Josué, él es un clavante a Eva Muy bien, aplausos para Josué A los adultos, a ver, tía Katherine, ¿quién hizo bien? Yo Tía Katherine La hermana, ¿quién? A la hermana, venga, Laurita y el hermano Manuel Morocho Vengan, hermano, vengan A ver, es un aplauso para las hermanas, por favor Que lo hicieron bien Mostrar Yo también por eso Al papá ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Papá dijo, dice el pastor Papá, venga A ver, hermano Morocho, ven Venga, es un ejemplo el hermano Por favor, no importa la edad Él hace A ver, ¿cuál es un aplauso para los demás? A ver, eso lo hizo mejor, a ver Con eso vamos a hacer la otra arroganza Ven, nuestro hermano Morocho mostró el ejemplo a todos los jóvenes Así que todos los jóvenes están pues A ver, hombre, bien, bien Actúen además con él también, actúen Sí, ellos y todo aquí A ver, niños ¿Quién quiere los regalos? Ya, vamos, vamos Bien, bien Los grandes, yo no sé qué les pasa Por favor Niños Va a decir a la tía Jess Que la tía Jess y Fernández Les hace animar Por favor Yo creo que es la clase Es la clase Lo tengo interesado Los muchachos Vamos a la siguiente Alabanza Pero Hasta que pongan la alabanza ¿Listo? Ya estamos Para la alabanza Vamos Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y si me falta la voz Yo le alabo conmigo Y si me faltan las manos Yo le alabo conmigo Y si me faltan los pies Yo le alabo conmigo Y si me falta el alma Vamos Es que ella me convirtió Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y si me falta la voz Yo le alabo con la mano Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Vamos Yo le alabo conmigo Y si me falta el alma Siempre eso es que ya me pido Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y si me falta el amor Yo le alabo con el amor Y si me falta las manos Yo le alabo con los pies Y si me falta los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Siempre eso es que ya me pido Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo conmigo Y si me falta el amor Yo le alabo con los pies Yo le alabo con los pies Y si me falta el alma Y si me falta el alma Yo le alabo conmigo Yo le alabo conmigo Yo le alabo conmigo Ah, ya, aquí, vamos Vamos, viste, pastor Aplausos Niños, ustedes no mienten Ustedes van a decir ¿Quién lo hizo mejor? A ver, aplausos para el hermano Manuel Aplausos para la hermana Laura Aplausos para la hermana Laura Aplausos para el hermano Manuel El hermano Manuel Aplausos para el hermano Manuel Pero ya le damos el premio, ¿verdad? El premio le damos, ¿cierto? ¿Para su premio? Otro, para su querida esposita Para la hermana Para la hermana Para la hermana Para la hermana A ver, ¿se acuerdan que yo le dije Que tenemos a un invitado? ¿Quién quiere saber quién es el invitado? ¿Quién cree que es que va a venir hoy día? Este, hay el niño Háganme sentar acá A la marina Todos los niños, guau Que se sienten A ver El día de hoy le vamos a presentar A alguien Que recorre por todo el mundo Él anda viajando, viajando y viajando ¿Quién cree que es? Jesús, dice Dios Este personaje anda viajando por todos lados Buscando niños Que no conocen Dios Para entregarles un presente Un obsequio ¿Quién quiere saber quién es? A ver, ¿se salga a la puerta de uno? Dos A ver, ¿se salga a la puerta de uno? A la puerta de uno Ustedes van a decir uno Ya A la puerta de dos A la puerta de uno A la puerta de dos Y a las dos ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Venga, venido! ¡Venga, venido! ¡Venga, venido! ¡Venga! ¡Venga, no! ¡No, no! No se chocas Es una cajita Un mario De nuevo, de nuevo Huele, huele Es un marioncito Y su nombre es San ¿Cómo se llama? San, de nuevo ¿Cómo se llama? San, salud De nuevo, salud Ustedes salud Digan, hola San Digan, acá, ven acá Hola San, díganle Muy bien, más adelante Hola San San, vengan a la edad San Es un marioncito Que viaja por todo el mundo ¿Y qué lleva Este marioncito de rodé? Lleva cajita De regalo ¿Cuál es una? Estas cajitas San viaja por todo el mundo Llevando cajitas de regalo Para los niños que no conocen a Jesús ¿Y qué hay que decir con estas cajitas? Dios conoce lo que usted necesita Dios conoce lo que usted necesita Y Dios sabe lo que usted necesita Por eso, estas cajitas fueron enseñadas para ustedes El día de hoy Gracias a Dios Así que vamos a dar fuertes aplausos a Dios Fuerte, fuerte Que se escuchen ¿Ya? Muchas gracias Vamos a decir Vamos a decir Muchas gracias Que se escuchen Que se escuchen A ver, acá Uno, dos, tres Ahora acá Uno, dos, tres De nuevo Un, dos, tres Están tiernos los bebés A ver, acá Un, dos, tres Muchas gracias Ahora sí Como vieron al regalo Ahí sí Tienen fuerza ya Muy bien Ahora sí Ya conocimos a Sam Y con ahí vamos a hacer Hoy una alabanza ¿Ya? Ahora venga Ya Genesis Y ahí es el primero Ven O la siguiente alabanza Una Vamos De pie todos Ahora sí Todas de pie Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, vamos Alabando Y saldando ¡Vamos! 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 A ver, los papitos Ya vamos con el presidente A ver, papitos Bien A ver, no se dé el mismo aquí. Pero, no se dé el presente. No se dé el mar a la tira. No se dé el mar a la tira. No se dé el tanto. A la derecha, hay un mar a los peruguitos. Ahora, no se dé el tiempo. Vuelas, dando vueltas. Cuando alabando, no se quita el tanto. Ve, ve, no hay una tienda. A la tienda. La derecha, la derecha, dando vueltas, dando vueltas, para abajo y saltando, es una fiesta, es una fiesta. La derecha, la derecha, la derecha, dando vueltas, dando vueltas, para abajo y saltando, es una fiesta, es una fiesta, la derecha, la derecha, la derecha, dando vueltas, dando vueltas, para abajo y saltando, es una fiesta, es una fiesta. ¡Aplausos! ¡Guelten! ¡Aplausos! Muy bien, ¿están avanzados? Ay, sí, de verdad. Vamos a premiar a los ganadores. A ver, pastor, ¿quién te ha visto? ¿Quién ha ganado? De los niños. Ay, a ver, miren. Otro. A ver, ¿quién pastor ha ganado? ¿Quién? Ailín, vale, Ailín. Venga, con Sam, venga, con Sam. Saluda, Sam. Eso, muy bien, ya, era su regalito. Espérense aquí, ¿quién más, pastor? Tengo mucho regalito. Eh, eh, tú, eso, venga, mi hija, la que es la regla, venga. Annalie. Venga, Annalie. Annalie dice, yo, Annalie, por favor, yo, yo soy. Venga, Annalie. Muy bien, un aplauso para Annalie. Ven aquí. Annalie parece un favor. ¿Quién más, pastor? ¿Quién más, pastor? Bien, bien, adelante. El de Mielo, Adriana. Venga, Adriana. Espérense mucho, ¿verdad? Muy bien, aplauso para Adriana. ¿Quién más? Aquí, aquí, venga, venga. Este tiene que ver, para eso, con la palabra. Venga, venga. Venga. Así, venga, pasan, venga, vamos a tomar la foto. Aquí. Aquí. Acá. Pasan. Eso, ahí, vamos a tomar la foto. Tomen la foto, por favor. Vienen acá, vienen acá. Acá, acá. Un, dos, por ahí, Annalie. Annalie, miren. Un, dos, y tres. Muy bien. Ya vamos. Muchas gracias, pueden tomar asiento. En vivo, en vivo. Y bueno, pues, ¿y dónde están todos más contentos? A ver, más alegres. ¿Y dónde están los niños más felices? A ver, ¿dónde están las niñas? ¿Tienen premios? ¿Tienen premios? Pues, se vamos a dar un fuerte, un fuerte aplauso a los profesores, ¿sabes? Un fuerte para los profesores, todos, todos poderosos, ¿sabes? Así que, pues, estamos muy felices, muy contentos, pues, de gozarnos con nuestras presentaciones. Y, a continuación, vamos a tener otro punto muy, muy importante. Así que, pues, tranquilitos, vamos a estar involucrados en sus distintos lugares. A continuación, vamos a tener una presentación sobre el Evangelio. A ver, niños. A ver, vamos a ver.